¡Hm! ¡Casodomo! Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya he explicado en estos spoilers, se nos dice que se nos relatará la historia del rey Leónidas, el noveno luchador del Ragnarok por parte de la humanidad. De esta manera se nos dice, conocido como el rey más fuerte de toda la historia, pero ¿qué piensan de él los ciudadanos de Esparta y los guerreros que lo siguieron? Bueno, mostrándonos que para narrar todo esto se utilizará una especie de formato documental en el que diversas personas dan su opinión al respecto del rey Leónidas. De primera instancia observamos a un niño con ojos brillantes de emoción que dice que la espada de Leónidas lo hacía ver como el guerrero más genial de Grecia y del mundo. Un anciano dice que cuando vio la espada de Leónidas sintió incluso que aún podía luchar. Un joven dijo con emoción que sentía que podía ganar incluso si fueran 300.000 enemigos. Basado en todos los testimonios, el entrevistador concluye que este es el rey Leónidas. En todo el mundo, en oriente y en occidente, en todo el mundo, héroes y héroes nacen como estrellas brillantes. Pero el rey Leónidas es el que más admiración recibe en toda la humanidad. Comenzando así con el pasado de Leónidas que parte desde el 480 a.C. Donde el rey Jerjes, el cuarto rey de Persia en la dinastía Aquemenida lideró un ejército de 300.000. Se dice que es el más fuerte del mundo y comenzó una invasión para anexar la ciudad-estado de Grecia que había rechazado Esparta y Atenas. Esta es la guerra más grande y famosa de la antigua Grecia y la antigua Persia. Al parecer, el ejército persa que apareció era muy fuerte tanto en calidad como en cantidad. La capacidad de movilizar a 300.000 soldados en los viejos tiempos a.C. es una manifestación del hecho de que Persia Aquemenida era un país con un carácter fuerte como estado militar. Pero la Alianza Ciudad-Estado de Grecia tiene una fuerza militar de 7.000. Parece que solo ellos fueron capaces de moverse para luchar. En tal situación, el Consejo de Ancianos de Esparta anunció una política de que no se permitiría la guerra contra Persia. No estaba permitido porque Esparta se encontraba en medio del Festival de Carneas en ese momento. Siendo el Festival de Carneas un evento nacional en honor a Apolo, el dios del sol y el dios de Esparta. Por lo que parece haberse convertido en una ley sagrada e inviolable para los ciudadanos de Esparta. Y bueno, básicamente con esto podemos ir entendiendo poco a poco la razón por la que Leónidas odia tanto a Apolo. Pero bueno, continuando con la situación se nos dice que uno de los senadores estaba preocupado por el destino no solo de Esparta sino de toda Grecia. Y aunque conoce la ley, insiste que se deben tomar medidas lo antes posible para detener al ejército persa antes de que invada la península del Peloponeso. Ya que Esparta es el estado militar más poderoso e incluso si están atrasados en la guerra no serán derrotados. De esta manera se nos muestra un joven guardia que escuchaba todo desde la esquina y miraba fríamente hacia los ancianos. De todos modos los ancianos no tienen interés en escuchar las opiniones de los jóvenes. Sin embargo, si el oráculo no puede evitar la tragedia, si las cosas siguen así, alguien debería decidir qué hacer. Regresando de esta manera al formato de entrevista que se le está haciendo a los espartanos, entrevistan al joven guardia que decía que seguir al oráculo era algo normal y nadie tomaba la fuerza de desobedecerlo. Que nadie tenía el coraje o la confianza para sobresalir entre la multitud. Sin embargo, el guardia dice que solo hay una persona que es diferente entre todas. Ese es el rey Leónidas I de Esparta. Apareciendo de esta manera fumando un cigarrillo y les dice a los ancianos que son estúpidos. Así es, al menos en el flashback parece que podremos ver a Leónidas portando su clásica ropa espartana. Y bueno, al menos esto resuelve algunos de los deseos de quienes queríamos verlo con esta ropa. Pero bueno, Leónidas dice que no confiará su vida a un dios que nunca conoció o vio, por lo que él va a luchar por Esparta. En ese momento el rey de Esparta tenía al mando todo el ejército, pero la decisión de la guerra caía en el parlamento. De esta forma se nos dice que él quiere romper esa ley e ir en contra del oráculo y recibir el castigo divino. Él quería silenciar a todos y solo hacerlo. Pero uno de los ancianos le gritó a Leónidas, nadie te seguirá, nadie va a desobedecer al oráculo. Los ancianos le preguntaban a Leónidas por qué quiere pelear tanto, pero Leónidas responde que no quiere pelear porque es agotador y porque podría morir. Actualmente si él pudiera le encantaría beber y dormir, pero aún así él menciona que es hora de luchar. Y cuando luchas siempre luchas por voluntad propia. De esta manera el guardia joven grita, ese es el líder, este es nuestro rey. Luego de estas palabras corre tras Leónidas para luchar junto a él, junto a otros soldados que lo siguen voluntariamente. El número total de este ejército es de 300. Un ejército de 300 contra 300 mil. Es como una hormiga contra un elefante. Pero esta lucha creará una leyenda que se transmitirá por generaciones. La batalla de las Termópilas. Históricamente el ejército espartano luchó junto al de Tespias. Hasta que fueron completamente aniquilados. Pero saliendo heroicos de la batalla. Todos decidieron luchar por voluntad propia y arriesgar sus vidas. Así que no hubo arrepentimiento alguno. Al final el ejército espartano fue aniquilado. Pero su estilo de lucha traería a todo el ejército de la Alianza de Ciudades-Estado de Grecia. Y los inspiraría. El joven guardia está convencido que salieron victoriosos a pesar de ser aniquilados. Ya que para él fue el mayor honor pelear codo a codo junto a Leónidas. Y bueno de esta manera terminamos el flashback de Leónidas. La verdad es que la historia es simplemente perfecta. Muy apegada a lo que fue la película de 300. Me encantó la actitud de Leónidas el cual dice que no estaba deseoso de luchar. Es decir si por él fuera preferiría quedarse acostado fumando un cigarro o tomando vino. Pero lamentablemente este era el momento de pelear. Por lo que iba a hacerlo por su propia voluntad. Motivando de esta manera a sus soldados. La verdad es que me encantó la manera en que se relató todo esto. Obviamente no modificaron nada del pasado ya establecido. Pero la verdad es que creo que una historia tan épica es difícil de modificar. En este caso creo que lo mejor era mantenerlo. Mi único inconveniente es que creo que no hay muchas escenas de los 300 peleando. Creo que me habría encantado ver un par de viñetas más. Aunque cuando salga el manga tal vez podamos comprobarlo. Pero bueno ahora si regresamos ya con la pelea de Apolo contra Leónidas. Donde Leónidas le tenía y le tiene un odio inmenso a Apolo. Así que le contó su pasado a Apolo para que entendiera su odio. Según el estúpido oráculo se había convertido en una maldición para los ciudadanos de Esparta. Un oráculo es una revelación de los dioses. Pero es una creencia humana de que si lo sigues recibirás protección divina. Leónidas y más de 300 personas protegieron a Esparta a comparación del oráculo. Leónidas cree que el oráculo de Apolo no era más que una molestia. Además Leónidas odia que alguien le dé órdenes. Y no puede soportar que Apolo le dé órdenes. Por lo que prefiere deshacerse de este molesto dios. Apolo simplemente escucha con una cara fría. Soltando un largo suspiro y le pide que no pelee. Ya que es un error deshacerse del agradable y pacífico oráculo. Además le dice que si quiere tener una conversación con él. Tiene que arrodillarse primero. Obviamente ante esta respuesta. Leónidas se enoja fácilmente. Y esto es prácticamente un detonante para el comienzo de la batalla. Ya que Leónidas levanta su escudo. Y no dice ninguna otra palabra. Sino que simplemente se lanza al combate. De esta manera observamos que el escudo de Leónidas. Se transforma en un arma giratoria. Similar a la Kusarigama. Y se la arroja a Apolo. También en este momento se nos revela. Que la Valkiria de Leónidas es Heironul. La quinta hermana de las tres hermanas Valkirias. De esta manera observamos que Apolo es capaz de recibir el arma. En sus manos muy tranquilamente. Mientras que le sonría a Leónidas. Sin embargo Leónidas lanza otro ataque. Dando en contra de Apolo. Y haciéndolo volar por los aires. Mientras Leónidas le dice a Apolo. Que si quiere vivir por mucho tiempo. No debe pararse frente a Esparta. La verdad es que no sé si es la correcta traducción. Pero me encantaría que Leónidas dijera en este punto. Esto es Esparta. Sería una referencia perfecta a los 300. Pero claramente no sé si en algún punto. También podría llegar a decirlo. De cualquier manera el capítulo es muy interesante. Como dije. Se nos muestra el pasado de Leónidas. Y como inspiró a los 300. Además de que finalmente tenemos la presentación. De la Valkiria de Leónidas. La cual al parecer a pesar de que en un principio era un escudo. Parece que tendrá la capacidad de transformarse en diferentes tipos de armas. Probablemente tomando en cuenta la experiencia en combate que tiene Leónidas. Probablemente él sea un experto en el uso de cualquier arma. Y gracias a esto esta Valkiria sería la indicada para sacar su máximo potencial. Ya que Leónidas podría modificar su arma en cualquier momento. Y seguir el combate de esta forma. De esta manera aquellos que nos preguntábamos. Si iba a usar un escudo, una lanza o una espada. Probablemente va a usar todas esas armas y muchas más a lo largo del combate. Creo que ese estilo por parte de Leónidas me parecería muy interesante. Pero bueno de esta manera terminamos los spoilers. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Cojo Gamers. Junito Furcal. Roberto Carlos. Caballat24. Aarón Pereira. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Lalo MFGM. Lalo MFGM.